Y eso hace que se transluya el líquido al espacio de la física. Entonces las dos teorías nos llevan a algo que es el edema. Ahora, ¿qué otra cosa va a haber? Hiperipidemia. Hay disipidemia. ¿Por qué? Porque el hígado censa que hay una presión a un poco más baja y al haber una presión a un poco más baja empieza a sintetizar una gran cantidad de proteínas para suplir esa hipoaluminemia. El hígado está sintetizando la lúmina, pero no alcanza a suplir todo lo que pierde el riñón. Entonces dice, bueno, vamos a probar otras proteínas. ¿Qué proteínas son? Lipoproteínas. Entonces aumenta la producción de glicéridos y de lipoproteínas de baja y muy baja densidad. ¿Bien? Hay una síntesis elevada de lipoproteínas y también hay una disminución en la destrucción de estas hipoproteínas. Entonces hay disminución de la lipoproteína y pasa. Entonces, aun cuando producimos mucho, nos las eliminamos. Todo eso nos genera disipidemia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué otra cosa nos va a generar? Bueno, la hipercolesterolemia se presenta más o menos el 85% de los pacientes que nos sientan una prótica. Es decir, es un criterio menor. Es como un hijo en una familia. Es muy frecuente que es una familia de hijos, pero también encontramos familias que no hay hijos. Vamos a acordar. No es criterio mayor. Los dos criterios mayores, que ya se los dije, son proteínas mayores de 35 gramos e igualmente mi genio. ¿Está bien? Si no hay estos dos criterios mayores, no tenemos síndrome nefrótico. De las cosas más frecuentes son el edema y la disipidemia. En la disipidemia, los 35% de los síndromes nefróticos se dan. Pero no es criterio absoluto. Es decir, ah, este no tiene disipidemia, no es síndrome nefrótico. No. No pueden decir eso. O aquel que tenga la disipidemia solo con la cura de la disipidemia piensen que es síndrome nefrótico. ¿Ve? Es un criterio menor. Muy frecuente. Va a ser inversamente proporcional a los niveles sericos de albúmina. Es decir, entre más baja esté la albúmina, más alto va a estar el colesterol. ¿Vale? ¿Por qué? Porque estamos hablando que el hígado se utiliza mucho alinoproteín y pasa porque ve muy baja la albúmina, ve muy baja la presión espótica. Entonces, entre más baja esté la albúmina, más alta va a estar el colesterol. Entonces, son inversamente proporcionales. A mayor grado de hipotermuria, a mayor grado de hipoterminemia, a mayor grado de hipercolesterol. Los triglicéridos, la hipoterminemia, se va a presentar cuando la hipoterminemia es muy severa. Cuando la albúmina ha disminuido menos de uno o dos gramos, también se presenta inversamente. Bueno, eso lo estaba. Hay una producción hepática muy abundante de hipoterminias como colesterol. Y hay un retraso en la disminución y deslipidación y catabolismo de hipoterminias y por último punto, y eliminamos poco. Bien, bien. Como tenemos gran cantidad de lípidos en la sangre, aparece también lipidumnia. Es decir, en la orina, en el ego, nos van a reportar lipidumnia. Eso a aquellos que puedan ver en el microscopio, identificar la lipidumnia o cilindros de lípidos en los que hacen trazos, y nos lo recorten así, en algún libro se comenta como un criterio mayor la lipidumnia. Más que la dislipidemia, la lipidumnia sí la considera como un criterio mayor. Pero no nos lo compliquemos porque no es frecuente que nos lo recorten. A veces, ni aunque yo lo pida, no me lo recortan si hay una lipidumnia, porque a veces los químicos que hacen los ego no están tan identificados como este tipo de cilindro. Entonces, en algún libro van a leer que es un criterio mayor la lipidumnia, pero para fines de nosotros vamos a dejar la baja proteinuria y la hipoartidumnia. Esta dislipidemia, obviamente, puede aumentar el riesgo de aterosclerosis. Bien, un paciente que tenga síndrome neafrótico va a ser un paciente que tenga un elevado riesgo de aterosclerosis. Por el solo simple hecho de tener la dislipidemia. Pero aparte, vamos a ver ahorita también que hay riesgos de trombosis sin que tenga que ser por aterosclerosis. Es una simple agregación plaquetaria y formación de coagulantes va a ser la trombosis. La trombosis se puede presentar en diversos randos que puede llegar a ser bastante presente. Y es más frecuente en los meses iniciales al principio de signos neafróticos cuando va bien o hay, digamos, la trombosis. La trombosis de lena renal es una de las complicaciones más graves que ya les había preguntado ayer. En niños es más severa y afecta a la labor arterial. Es decir, no solo podemos tener... En el niño no solo hay trombosis que no se hacen también, no es arterial. Y esto es más grave todavía porque pueden terminar ambulados de alguna extremidad por la suficiencia arterial. Un niño que se trombosa algunas de sus arterias por suerte. En los adultos es más frecuente la trombosis de los niños. Pero en el niño también casi mitad y mitad puede ser trombosis venosa o arterial. Entonces es más grave todo. Bien. Y las trombosis arteriales en los adultos son más frecuentes en la femoral y una trombolea pulmonar. ¿Ok? ¿Quiénes van a ser los que van a tener más riesgo de una trombosis? Bueno, aquel que tenga una hipoalquidemia grave. ¿Cuándo vamos a llamar hipoalquidemia grave? Cuando tengamos menos de 2 gramos de alfumina. Ya se os había preguntado ayer, ¿no? Aquel que tiene menos de 2 gramos de alfumina es un paciente que lo tengo que... Mínimo una aspirina porque si no, se me puede tomar el mismo. ¿Ok? Algunos están hospitalizados no solo en el trombosis de alfumina, les ponemos en la farina. Y algunos incluso, si ya tuvieron una preventa de trombosis, tenemos que hasta con la luz. A ver, darles a tu forma de estar con la luz. ¿Vas a perderlo? ¿No decías? Ahí hay una... Es que ya te salí correcta. Ah, bueno. ¿Sí? ¿No? No, no, no. Bueno, ¿en qué otro caso va a haber un riesgo muy importante que nos propusemos cuando la continuidad sea masiva? Si tenemos más de 10 gramos, ¿cuánto llamamos continuidad masiva cuando tenemos más de 10 gramos? Ok. No van a creer que cuando tenemos continuidad más 1.16, que es masiva. Es de muchísimas grandes masas. No, 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 no. No es masiva. Y es 10 gramos. Cuando tenemos más de 10 gramos de proteína, aunque no tengamos alguna menor de 2, suponemos que estamos perdiendo otras proteínas y dentro de esas proteínas perdemos las naturales. Entonces, ese es otro factor. si pudiéramos medir antitromina 3, si tenemos una un nivel de antitromina 3 inferior al 75% de lo que pudiéramos tener, entonces también estamos en gran pie. Esta, la antitromina 3, es de todas el principal factor por el cual nos conducemos. porque perdemos antitromina 3 por el mal biobinaria hasta que tenemos síndrome mejor. Entonces, al disminuir nuestro nivel de antitromina nos trombozamos. ¿Cuánto? Y otra cosa, hipovolemia severa, si el paciente tiene una depresión intravascular severa, todo está fundado a tercer espacio, también hay más riesgo de que tengamos una trombosis. ¿Vale? Entonces, ¿cuáles? Yo les pregunto a veces, muy seguramente les voy a preguntar, dime dos o tres factores que aumentan el riesgo de trombosis en un síndrome necrático. ¿Les parece una pregunta buena? Sí, está bien. Importante. Bueno, ahí está, la respuesta está. Hipoesumineña grave es decir, menos de dos gramos. Proteinuria mayor de diez gramos. Antitromina tres, menor a 75%, hipoolenia severa y dismitiremia severa también porque habíamos hablado en la anterior que puede haber aterosclerosis avanzada. Tienen cinco respuestas. ¿Les parece que hagamos ese trato? Yo les pregunto eso en el examen y ustedes me responden cualquiera es así. ¿Trato hecho? Sí. Bueno, no sé por qué van a tener alguno mala y esa pregunta cuando hemos firmado casi casi un trato que yo les pregunto. ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo? Es un experimento, ¿eh? Buena vez que la pregunta ¿qué porcentaje va a tener éxito? ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo? Voy a ser muy feliz y la sacan buena. ¿Por qué vamos a tener este riesgo? Ya les decía hay alteraciones en la cantidad de coagulación. Una es que perdemos mucho vitamina 3, perdemos proteína C, proteína S, que son otros dos en los coagulantes naturales en el cuerpo. Pero también hay un aumento en el fibrinógeno y el fibrinógeno nos va a predisponer aquí en el programa vamos a agregar suplaguita y hay un fósil. Hay un aumento en la viscosidad sanguínea ¿por qué? Porque todo el plasma se nos cubrió al tercer espacio entonces el mismo la misma cantidad de elementos formes ahora están nadando en menos plasma entonces eso hace la sangre más viscosa. Va a haber mayor estancia venosa principalmente por ejemplo a nivel de la arteriola diferente ahí se queda más deshidratada en el espacio intravascular porque todo se convirtió en el otro lado una gran parte se convirtió en el otro lado entonces hay menos plasma ahí. Hay formación de inmunocomplejos en algunas tablas de síndrome necrótico y la otra hay administración de libérdicos y esteroides y eso genera también más riesgo de troncosis. Bien. Y en negrita y en grande lo que acabo ahí también con la gloria y escula subrayarlo con un chico y hacer de antitrombina ¿sabes? Por si acaso diga ¿cuál es el principal factor para acá en ese trombose? Principal factor de este antitrombina. Bien. La antitrombina 3. La antitrombina 3 ahí es donde actúa la heparina. Cuando ustedes dan leparina a un paciente lo que hace la heparina es una antitrombina. la heparina se une a la antitrombina 3 y la potencializa mil veces. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Así es. Si ustedes le preguntan algún día cómo actúa la antitrombina la heparina entonces van a contestar eso. La heparina se une a la antitrombina 3 que es una antitrombina natural y lo potencializa mil veces. Entonces eso hace que no coagulemos. Es así como actúa la heparina. ¿Bien? Cabe mencionar que no es síndrome nefrótico no hay tanto efecto de heparina porque yo le pongo mil kilos de heparina pero no hay antitrombina 3 entonces no tiene tanto efecto la heparina. ¿Bien? Pero si va a tener algo pues pero no es el mismo efecto que hay en alguien que está sano que tiene la misma que está normal que ya no lo hacía. Bueno, les decía la trombosis de la vena renal es pues un una posibilidad y un factor y bueno una complicación grave de un síndrome nefrótico se presenta de 5 a 62% variable ¿Bien? La incidencia mayor es una necropatía membranosa porque la necropatía membranosa le encanta hacer protinubias masivas. La membranosa si alguien lo ve con 15 gramos de protinubias usted diga ah, por la pura primera parece membranosa. ¿Bien? Ya vamos a ver la patología que es la membranosa que presentación clínica tiene bueno dolor lupar intenso hematuria elevación de la serie insuficiencia renal aguda y aumento en el tamaño renal ¿sabes? Y el dolor es intenso ¿se acuerdan cuando les hablaba del cáncer del dolor renal una de esas la trombosis revisen sus apuntes y les decía bueno una distensión por abstrunción caustodolor una infección caustodolor o una trombosis caustodolor un tumor caustodolor pero ahí le chame trombosis da un dolor de infección una trombosis de la de la pierna también da un dolor de infección ¿bien? puede presentarse también de forma insidiosa ¿vale? asintomática en aquellos que han tenido un síndrome periótico de gran de gran la revolución puede presentarse trombosis insidiosa que no fluya en el total del vaso y entonces está ahí la trombosis pero no de la de la de la de la de la de la bueno el diagnóstico se hace por una hipocardiografía o una ultrasonido doble por resonancia magnética o por tomografía o es o una de neumografía ronal selectiva que son todas esas son angiografías tenemos que funcionar en tal vaso cuando vamos a hacer eso vamos a pensar eso cuando hay un deterioro rápido e inexplicable la función renal cuando hay dolor agudo en la cosa lumbar cuando haya hematuria macroscópica franca que antes no la tenía hoy yo empecé con el síndrome necrótico y ahora me duele y orino sangre y mi creatina se va elevando oye esto es una trombosis de la rena ¿están de acuerdo? hay que mandar hacer un trasunido doppler o una resonancia o una tomografía para que confirmen el diagnóstico y hay que llamar al alféologo para que nos ayude o se tomoliza o a lo mejor registrada le llamamos inmediatamente para que quede ese coagulo o algo que tenemos que hacer porque se pone la situación bastante grave bien hipertensión arterial hipertensión no es obligada en el síndrome nefrótico puede haber se presenta en el 42% menos de la mitad de la hipertensión entonces cuando yo les pregunto díganme criterios para síndrome nefrótico si de entrada me dicen hipertensión ya le doy un poco ¿por qué? porque ya vimos los criterios mayores los hijos los esposos de ese hogar los criterios menores son los hijos edema antipidemia hipercordialidad estamos viendo como que el abuelito que viene a visitar a la familia de ese hogar el sobrino está estudiando medicina y aquí lo tiene con la familia así es hipertensión si ustedes empiezan diciéndome que el síndrome nefrótico tiene hipertensión ya empezaron mal si después de decirme las demás cosas o el otro también puede haber hipertensión porque menos de la visita de los síndrome insuficiencia renal acuda la creatinina ayer les decía la creatinina puede o no estar elevada no pasa nada no es criterio solo el 30% de los pacientes con síndrome nefrótico tienen una fárgama acuda diferente al síndrome nefrítico el síndrome nefrítico no es síndrome nefrítico sino tiene falla renal ahí sí la creatinina juega porque es importante pero el síndrome nefrótico no puedes tener el más grande síndrome nefrótico que haya visto el mundo en algún día y tener tu creatinina normal solo el 30% tiene creatinina elevada ¿cuáles son las posibilidades? una es la fuga demasiada a tercer espacio entonces se despliega el espacio ingrado muscular y hacemos una faerna pre-renal ¿bien? en cuanto le pasamos al fúmina al paciente y hacemos que se reincorpore ese líquido hacia el espacio intra-vascular mejor ¿bien? el uso de diuréticos constantemente anchados le damos tanto diuréticos que los deshidratamos intra-vascular y eso puede generar también para la renal la otra que es más grave que acabamos de ver la trombosis de la renal si se trombosa a la renal entonces sí se presenta para la renal ¿bien? ¿están te acordó? en peor un poco el pronóstico o sea está peor que yo me enfrente a un síndrome necrótico que tiene además elevada la creatinina aquí yo me enfrente a un síndrome necrótico que tiene creatinina normal siempre va a ser más difícil tratar un síndrome necrótico con creatinina elevada pero no es un criterio no me pueden decir hoy doctores que no pensé en síndrome necrótico porque le di la creatinina normal eso ni me lo digan porque en vez de excusarse se están viendo más ¿sale? en el hoyo de la ignorancia ¿bien? ¿están de acuerdo? no tiene nada que ver la creatinina para decir tiene o no síndrome necrótico ah bueno para decir si hay una complicación si qué están pensando eso sí pero para decir no pensé en la creatinina porque no está elevada la creatinina muy mal ¿están de acuerdo? esas son las etiologías de ¿por qué poder para hermanar la creatinina la creatinina la creatinina la creatinina les decía la administración de de yecas o aras recuerden que los yecas o aras son antiproteinúricos sí pero pero a la vez van a disminuir el filtro glumelular recuerden que la vasoconstricción de la arteriola eferente provocada por antiproteinúricos nos permite tener un filtro glumelular si yo le corto ese efecto a la antiproteinúricos abro la arteriola eferente y entonces sale más sangre y plasma hay menos filtro glumelular entonces damos yecas o aras para disminuir la proteinuria pero sí le impacta un poquito al filtro glumelular entonces sí esperen que pueda sufrir ¿están de acuerdo? ¿qué otras causas? administración de AINES en alguna situación se daba AINES como tratamiento de síndrome nefrótico y pues no nos iba nada bien trombosis de la vena lesión glumelular sobre añadidas nefes intersticial resultada por algún fármaco ese ya es el que le hace falta que lo viene un perro tiene síndrome nefrótico le da antiprético y le da nefes intersticial una alergia al diabético ahí ya no tenía que hacer por eso se va a dejar el marco ahí vean esto de la creatinina les digo no me preocupa mucho va en el contexto clínico yo veo un paciente súper hinchado muy hinchado con unos 6 de creatinina no pasa nada digo se explica porque tiene esa depresión de volumen entonces que es lo que hago le paso albúmina para generar aumento en la presión albúmica jalar agua y además diurético para eliminar esa agua entonces y le disminuyo el aporte hídrico obviamente podemos jugar con eso a veces veo que el paciente empieza a disminuir el edema y aumenta un poquito la creatinina es explicado o sea le estoy quitando agua pero a expensas de generación de la creatinina porque lo estoy deshidratando le suspendo el diurético y ah que bonito bajó la creatinina y ya está hinchado otra vez entonces es un juego el que tengo que encontrar el punto exacto entre que no esté tan hinchado y la creatinina no se sube si la creatinina está mostrando ascenso aún cuando esté o no hinchado el paciente entonces ya no hay que pensar que es igual que es por la hipovolemia hay que pensar que está habiendo otra cosa que esté elevando la creatinina ¿estamos de acuerdo? les digo es fácil pensar que es por y por la hipovolemia cuando sucede eso ¿verdad? está hinchadito el paciente no está poniendo la creatinina le bajo y sube la creatinina ¿por qué? porque lo estoy deshidratando ¿verdad? entonces eso se explica por el uso del diurético pero si aún cuando esté hinchado el paciente le quitas el diurético siga subiendo la creatinina hay que pensar en otra cosa ¿qué otras alteraciones endocrinológicas vamos a tener? bueno va a haber vean se pierden proteínas las hormonas la tirogloquina y la toxina se pierden entonces el paciente va a tener niveles más de 34 y 33 ayer les platicé un caso ¿no? y es real todo lo que les platico aquí no lo invento se los juro que todo ha pasado en algún momento de la vida entonces les digo ya una vez llegué una intervención ya había encontrado el diagnóstico que era un hipotiroidismo la causa de síndrome nefrótico si ustedes buscan dentro de las mil causas de síndrome nefrótico no está el hipotiroidismo no el hipotiroidismo causa síndrome nefrótico es al revés un síndrome nefrótico te va a condicionar a que las misiones se van a ser con los tiroideas ¿están de acuerdo? porque suceden unos casos que han dicho ¿qué otra cosa se va a alterar? los niveles de calcio y vitamina D ¿por qué? porque la proteína transportada de vitamina D que es relativamente pequeña también lo dinamo y entonces la 25-hidroxivitamina D que es la del calcidiol no se une a esta proteína no se transporta no llega al riñón y entonces no se activa no se convierte el calcidiol en calcidiol ¿están de acuerdo? dice aquí no se recomienda pero si el síndrome nefrótico ya lleva un buen rato es necesario darle calcidiol porque empieza a tener alteraciones minerales óseas en el paciente con el síndrome nefrótico secundar al déficit de calcidiol entonces si yo tengo al paciente mucho tiempo en síndrome nefrótico al rato va a tener una dismineralización óseas va a tener osteomalacia ¿están de acuerdo? va a haber puede haber anemia ¿por qué hay anemia? porque hay alteraciones en la nitropoyotina se disminuye su síntesis a nivel renal y además aumentan las pérdidas urinarias podemos urinar por el tiempo y entonces esto nos va a tener anemia ¿qué otra cosa nos va a tener anemia? pérdida de la transferrina también al urinar proteínas pérdida de la transferrina y entonces se incrementa bueno aunque haya un incremento de su catabolismo no hay una adecuada un adecuado transporte de hierro de los sitios de depósito en forma de territina a la médula ósea donde va a actuar y va a madurar el nitrocito entonces aunque tenemos suficiente hierro depositado en nuestros tejidos y tenemos una médula ósea buena no tenemos la proteína que transporte el hierro del depósito al centro de acción y eso nos va a generar una anemia por ejemplo funcional de hierro ¿bien? otra cosa se va a crear la testosterona hay en la urinaria la testosterona así que abusados chicos si están en síndrome nefrótico que se empiece a gustar su compañerito de atlántico ¿bien? ¿estamos de acuerdo? si el síndrome nefrótico les gusta van a tener un problema ¿bien? bien infecciones pueden haber infecciones ¿por qué? porque se pierden inmunoglobulinas y la IgG la más la que tiene un menor peso molecular entonces es la que más se pierde y nos predispone a infecciones ¿bien? también hay de vitamina D y recuerden todas las bondades de la vitamina D se ven perdidas en alguien que tiene la deficiencia hay desnutrición y la desnutrición también te predispone a infección hay función hipocitaria alterada ¿bien? entonces también te predispone a infección no con esto quiero decirles que a todos los síndromes nefróticos les tenemos que dar un antibiótico si se les da propilaxis si al síndrome nefrótico le van a hacer un procedimiento entonces hay que darle por pilaxis ¿bien? otras complicaciones desnutrición hay puede haber pérdida de glucosa vía urinaria o de fósforo y hay hipotecnia en otras cosas ¿bien? entonces hasta ahí nos vamos a quedar el síndrome nefrótico mañana voy a continuar dándoles algunos principios básicos del síndrome nefrótico pero hoy día cerramos con que el síndrome nefrótico es tan florido que en algún momento ustedes van a tener un paciente que se romosa del cerebro que además está luchado que además le da infecciones por cualquier cosa que además tiene calcio bajo tiene osteomalacia le gusta a su compañerita de al lado y entonces se van a decir hombre este caso es tan dificilísimo Dios mío ¿por qué es tanto? no creo que haya un síndrome que cause todas esas alteraciones tan diferentes a tan tantos niveles no sé es una maldición es brujería lo que tiene no ¿qué es lo que tiene el paciente? la neuro exacto no quiero por favor que un paciente así le interconsulten al neurólogo porque tuvo un EBC al hematólogo porque pues tiene trombosis y como tiene trombosis un paciente y además anemia así que venga el hematólogo también el endocrinólogo que también venga porque tiene pues la tiroides baja y la dislipidemia tan severa que venga el endocrinólogo también el reumatólogo porque entonces que es algún síndrome antiposfolípico que es porque el otro el hematólogo porque o el gastroenterólogo porque como tiene tan bajo este la glumia no va a ser que tenga cirrosis tenga insuficiencia hepática entonces llaman como a 6 este subespecialistas y que todos digan y dicen si es cirrosis puede causar el gastroenterólogo el reumatólogo llega así puede ser antiposfolípido pidanle 1400 anticuerpos el endocrinólogo dice si hay que hacerle también una resonancia magnética a ver si el hipotálamo le funciona y viene el hematólogo y dice no sé por qué tiene anemia y también déficit de algunos de los factores de coagulación de un medio y antitromina 3 baja que bárbaro y no han llamado al nefrólogo llega el nefrólogo y dice esto es síndrome nefrótica no quiero volver a ver a los demás hasta mañana cita un mes en la consulta externa casos de raro síndrome nefrótica ¿están de acuerdo? sí se ríen se ríen existen esos casos existen se les juro y me doy contra la pared porque existen esos casos y no les digo más porque ya se acabó la clase bien para todos mañana síndrome nefrótica síndrome nefrótica